Esta semana ha sido algo extraña porque he tenido un estado de ánimo bastante cambiante. Hay momentos en los que me siento lleno de energía y con una buena actitud y de pronto a las pocas horas todo cambia y me vengo abajo y me siento muy mal. Así que no sé, es raro. Siento que estoy como que metiendo poquito los pies a sentirme muy mal y luego los saco y todo vuelve a la tranquilidad. Ya desde finales de la semana pasada me estaba sintiendo así y creo que tiene que ver con todo esto de la cuarentena ya de medio año, el distanciamiento social. De hecho en mi Instagram les pregunté el fin de semana que si se consideraban lectores y personas introvertidas, cómo les había afectado la cuarentena. Y pues estuve viendo varias respuestas que me parecieron muy interesantes. Yo al principio creía que con todo esto no me iba a afectar tanto porque yo me considero una persona bastante introvertida. Creo que durante las primeras semanas para mí era normal pasar como todo el día en mi casa después de ir a trabajar durante el tiempo que tuve que estar yendo a trabajar. Regresaba a mi casa y todo parecía normal para mí. No me parecía la gran cosa. Después hice home office por algunas semanas y fue cuando empecé a desestabilizarme y empezar a ver las cosas de otra forma. Porque yo creo que al principio tiene una mentalidad bastante... voy a utilizar la palabra egoísta. Solamente pensaba en mí y cómo a mí no me estaba afectando tanto. Pero no estaba pensando en las demás personas y creo que fue cuando comencé a pensar en los demás cuando empecé a de verdad sentirme mal por todo lo que está pasando. Tanto a las personas que sí les iba a afectar todo esto, pero también a los peligros de las personas que me rodean. Por ejemplo, yo a veces tenía que salir a trabajar y de pronto me encontré súper ansioso pensando que podía traer yo algún tipo de infección a mi casa y afectar a las personas que vivían a mi alrededor. Entonces eso me empezó a afectar mucho. Después me enfermé, lo cual no ayudó absolutamente para nada. Creo que esas fueron las semanas en donde peor me estuve sintiendo porque sentía mucha culpa por haberme enfermado y no haber tomado las precauciones necesarias a pesar de que yo creía que lo había hecho. Pero aún así pues terminé enfermándome. Creo que todo eso aún lo vengo arrastrando. Y se me hace raro porque veo que el mundo trata de regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, pero yo siento que aún no deberíamos estar regresando a la nueva normalidad. Aunque los números ya estén bajando y todo, pero creo que por lo menos en mí están quedando algunas secuelas que aún las siento y estoy tratando de comprender. Mi teoría es que eso es lo que me ha estado afectando esta semana. La verdad es que me ayudó a no sentirme tan solo, leer las respuestas de las personas que se animaron a contestarme en Instagram porque cada quien lo vivió diferente. A algunas personas no les afectó tanto, pero a muchos sí. Y en cuestión de las lecturas, las respuestas también fueron variadas. Algunas personas les ayudó mucho a leer y a algunas no. Algunas les detuvo totalmente el ritmo de lectura. Yo creo que conmigo hasta apenas estas últimas semanas, después de que terminé la etapa de enfermedad, fue cuando regresó un buen ritmo de lectura. Por eso he estado pasando esta semana. Creo que ha sido productivo en los aspectos posibles, tanto el trabajo como con las cosas aquí del canal que tengo planeadas para octubre. Me ha estado yendo bien en mis lecturas. Ya terminé esa mentira de animales. Lo terminé antes de la fecha que teníamos planeada. Y ahorita voy en el 60% ya del libro de Thomas Leibody de Noctuario. Cuando llegué al 70%, planeo comenzar a leer un libro de fantasía urbana que se llama Tormenta, de Jim Butcher, que forma parte de una serie titulada The Dresden Files. He escuchado muchas cosas buenas. Dicen que es una serie divertida. Para pasar el rato, después de que lees una serie de fantasía muy densa, leer un libro de Dresden te puede ayudar a como que limpiarte el paladar, como un dulcecito que te estés comiendo. Entonces vamos a ver qué me parece. Le voy a dar una oportunidad porque el plot se escucha interesante. Es un mago que trabaja junto con la policía de Chicago para resolver algunos crímenes que están relacionados con aspectos sobrenaturales. Suena mucho a serie de inicios de los 2000. De hecho, por ahí también escuché en algunas reseñas que es básicamente un Buffy la Casa Vampiros, pero mezclado también con Harry Potter por cómo está estructurado. Y hay audiolibros de esta serie y los audiolibros son narrados por creo que el personaje de Spike que salía en Buffy la Casa Vampiros. Entonces es toda una conexión de temáticas bastante interesantes y por eso le quiero dar una oportunidad a ver qué me parece. En especial porque he escuchado que son ligeros, así que espero que eso también me ayude a avanzarle en la historia. Y pues así ha sido mi semana, es ya miércoles, hoy no se trabajó aquí en México, bueno por lo menos yo no trabajé. Y me la pasé leyendo, seguí editando y grabando videos, así que pues así estoy. En un humor un poco extraño, pero no tan mal como he estado en algunas otras ocasiones. Y eso me hace sentir relativamente bien porque es imposible que todos estemos totalmente felices o totalmente tristes la mayor parte de nuestros días o de nuestra vida. Creo que este es un estado entendible, pero no tengo que dejar que me afecte. Lo bueno es que estoy identificando todas estas cosas, ya tengo una idea de por qué estoy en este estado. Y ahora queda cambiar algún tipo de conductas para que me ayude a salir de este ciclo de pensamientos que estoy teniendo. Pues por aquí lo voy a dejar este miércoles. Nos vemos mañana. Ya es jueves por la tarde, son las 5 y la verdad es que no he hecho muchas cosas productivas. Por la mañana leí un nuevo relato de Tomás Ligotti, después me fui a trabajar, llegué a mi casa y me le he pasado en el celular acomodando algunas cositas de mi drive y fotos de los servicios que ofrece Google. Porque hoy ya me había hartado la notificación de que se me van a terminar mis 15 GB gratis. Así que me suscribí a Google One, que es como el servicio que te da para tener más almacenamiento. Y me suscribí a la tarifa más bajo, que creo que es de $35 pesos mensuales, para tener 100 GB de almacenamiento. Así que ya no me tengo que preocupar por ese pinche mensajito. Y también por todo lo que se está subiendo a la nube con estos videos de los vlogs. O en general, como ya regresé otra vez, llevo casi un mes seguido subiendo videos cada semana. Así que eso está padre. Bueno, mucho del material que utilizo para los videos y ya los videos terminados, lo subo a la nube. Para que no me generen tanto espacio en mi computadora y tener un pequeño respaldo sobre ese archivo. Entonces ya no me tengo que preocupar. Por eso ya tengo 100 GB de almacenamiento disponible. Y bueno, ahorita la verdad es que he estado flojeando un poco. Sí tengo algunas cosas que hacer, pero he estado flojeando. Porque, pues como les decía ayer, estoy en un mood medio raro. Pero bueno, mi avance de lectura es que ya llegué al 70% del actuario de Thomas Ligotti. Acabo de terminar en la mañana un relato que se llama Demente velada de expiación. Y estuvo bien raro, pero creo que es uno de los relatos en donde más se demuestra la filosofía y lo que piensa Thomas Ligotti sobre la humanidad. Y digo en donde más se muestra porque aquí la información sí está totalmente masticada. Aquí no hay tanto que pensarle a que el personaje te dice tal cual lo que hasta donde yo sé Ligotti piensa de la humanidad. Que es básicamente pura cosa mala. Que la humanidad es una mierda y que su destino es desaparecer de la faz de la tierra porque en realidad nunca importó y nunca va a importar. Entonces les quiero leer un pedacito de este relato para que se den más o menos una idea de qué les estoy explicando. Este relato se trata sobre un científico que era muy importante y un día desaparece. Deja de hacer investigación y se recluye en algún lugar. Nadie sabe dónde está y cuando decide regresar, pues regresa con un nuevo proyecto que quiere presentarle al mundo. Entonces hace una presentación así como que si fuera una expociencia, pero nada más él. Y pues les enseña un nuevo aparato que él diseñó, que va a iluminar a la humanidad al parecer. Y cuando está dando la explicación de este nuevo aparato, básicamente dice que en el tiempo en el que se desapareció de los círculos científicos, pues hizo algunos viajes, estuvo investigando y conoce a Dios técnicamente. Es lo que nos dice en la introducción de este nuevo aparato. Y cuando conoce a Dios, pues se da cuenta de muchas cosas sobre la realidad, sobre la existencia, sobre la humanidad. Y sobre la humanidad específicamente, dice lo siguiente, sobre cómo nos hemos echado mentiras a nosotros mismos. El texto versa algo más o menos así. Por otro lado, lo único que hemos construido es una intrincada fachada para ocultar nuestros traumas de inmortalidad. Una falsa máscara que esconde los sufrimientos de la raza humana. La raza humana. Así es, este señor investigador dice que la humanidad se va a extinguir, pero él sabe cómo burlar ese futuro. Y ya no les voy a decir más porque, pues, spoiler, spoiler warning. Entonces, aquí la dejamos, pero para que vean lo depresivo que es el texto de Thomas Ligotti. Pero aún así lo estoy disfrutando. Ya más o menos identifiqué qué es lo que me está costando trabajo, porque como les había dicho, los disfruto, pero siento que no los estoy entendiendo del todo. Y es que Thomas Ligotti tiene la costumbre, hasta ahora en lo que he leído, de iniciar una historia en un mundo, en un universo, en una atmósfera, en Utmut, con un personaje que ya está construido y a ti nada más se está aventando la información de ese momento en el que empieza la historia. Hace muy poco por explicarte quién es esta persona que te está presentando en la historia o el contexto. Él le vale madre. Él te presenta lo que te va a presentar en el momento en el que están sucediendo las cosas. Y no hay como una contextualización de todo este universo en el que pasa cada uno de los relatos. Y yo por eso me siento perdido en la mayoría de ellos, porque es como que si estuviera haciendo zapping en la tele y de pronto veo una película que me llama la atención, pero la película lleva como 50 minutos avanzada y yo estoy así como de, esto es interesante, pero ¿cuál es la situación aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta película? Así que así es como me estoy sintiendo hasta ahorita. Hay otro libro, un ensayo que escribió Ligotti, que les voy a dejar aquí el nombre, Algo en contra de la humanidad creo que se llama, en donde es básicamente un texto filosófico, en donde él describe pues su forma de ver la vida. Y me han dicho que ese texto ayuda a comprender mejor los relatos que él tiene a lo largo de su historia como escritor. Así que probablemente después de un octuario, en las próximas semanas, lea ese ensayo. Y ya que lee ese ensayo, vuelva a leer otro libro de relatos de Ligotti, para ver si sí me ayuda a comprender mejor lo que el señor nos está plasmando en sus relatos. Que como lo digo, son muy interesantes, pero hasta ahorita sí todavía siento el, me siento tonto leyéndolo. Cosa que no me molesta, porque más o menos así me sentía cuando comencé a leer Lovecraft. Así que a Lovecraft lo seguí leyendo, seguí investigando de él y siento que en este momento de mi vida ya logro apreciar mejor sus relatos. Entonces probablemente eso pueda llegar a pasar con Thomas Ligotti. No me voy a rendir con ese señor porque su propuesta me gusta mucho y no puedo negar que su imaginario es increíble. Porque hay algunos relatos aquí como concepto, digo yo, ¿cómo se le ocurrió a este señor? ¿Qué pesadilla tuvo? O tal vez esto le produjo más pesadillas, no sé. Pero es muy interesante lo que escribe Thomas Ligotti y pues hasta ahí voy, 70%. Hoy sí quiero seguir leyendo, pero ya no sé si continuar con el actuario o ya iniciar con el libro de fantasía que tengo pendiente. Así que eso probablemente lo vea en las próximas horas, pero ya no creo que haga nada por el día de hoy. Ayer en la noche estuve ya bajando los clips para este mismo vlog y medio avancé en la edición. Así que hoy me voy a tomar el día libre. Mañana, en lo que sí pienso trabajar, porque voy atrasado con eso, es en un video para octubre que sí requiere algo de investigación. Pero pienso sacar esa información de uno de los libros que leí el mes pasado. Así que mañana, viernes, lo voy a dedicar a eso y el fin de semana a seguir grabando y editando. Así que por aquí los dejo el día de hoy, lectores. Gracias. Gracias. Oigan, pues 10 viernes ya se terminó esta semana. Hoy fue un buen día, fue un día tranquilo, relajado, saliéndose un poco de la rutina. En el trabajo desde la semana pasada, los viernes, se hace por ahí una actividad que pues es diferente a lo que hacemos el resto de la semana. Así que he descubierto que eso me relaja un poco porque involucra, de cierta forma, convivir con la mayoría de las personas que trabajamos ahí. Así que eso es bueno para relajarme un poquito. Aparte hoy también como que celebramos, entre comillas, el cumpleaños de un compañero que fue ayer. Así que hubo pastelito muy bueno. Por cierto, lo cocinó, bueno, lo hizo. Un pastel se cocina, se prepara. Uno de mis jefes. Así que eso estuvo bastante chido. Ya ahorita en la tarde estuvo relajado el asunto la mayoría del tiempo. Me puse a leer un poco para el video que les había comentado que tengo que preparar. Y después pasaron ciertas cosas en internet con algunos comentarios que involucran en la Liga de las Tinieblas. Que sí me sacaron un poco de coraje. Así como que un tip les voy a decir. Cuando hay un grupo de personas que están armando una dinámica como la Liga de las Tinieblas, que es una lectura conjunta, le dedica tiempo a ese proyecto. No nada más en leer el libro, sino en planear actividades, en checar horarios, que todos podamos estar juntos, que se hagan imágenes para poder compartir. Es un proyecto, una actividad, una dinámica que involucra tiempo y esfuerzo por parte de todos. Y que cuando ya está a punto de terminarse y anuncies tú que va a haber un en vivo con siete personas que están poniendo todo su empeño por estar en una hora determinada, y luego llegues tú y comentes, ¿Hizo falta X persona o hizo falta esta otra persona? A mí me parece una falta de respeto. Porque es como decirle a todo este grupo de personas que han trabajado durante 15 días que por más que se hayan esforzado, el trabajo está incompleto porque no está una persona o dos personas o tres personas que ni siquiera estuvieron involucradas en el transcurso de esos 15 días. A mí honestamente eso me parece una gran falta de respeto para alguien que está organizando este tipo de actividad. Si te interesa tanto la opinión de esas personas, ve y pregúntaselas a ellas, a sus canales. Si quieres ver sus bellas caritas, ve a sus canales, ve a sus redes a verlas. ¿Por qué le tienes que estar diciendo a estas otras personas que han trabajado durante este tiempo que su trabajo está incompleto porque hizo falta alguien? Así es como me siento. Entonces cada vez que vi ese tipo de comentarios, sí, pues me hace enojar. Porque a mí, yo así lo interpreto, me están diciendo que nuestro trabajo no les parece. No más porque no están una, dos o tres personas. Así que eso hizo que me enojara un poquito. Pero ya se me pasó, ya me relajé. Mañana tenemos nuestro envío vencido a las 6 de la tarde. Espero que hayan estado ahí para platicar con nosotros del cementerio de animales de Stephen King. Y de hecho, creo que este blog va a salir en el cumpleaños de Stephen King. Así que, feliz cumpleaños al señor Stephen King. Que cumple a muchos más. Que, pues voy a decir que en los demás libros. Aunque en realidad yo nunca voy a leer todos los libros que tiene ese señor. Estos días me ha estado llamando mucho la atención un libro que se llama Elevación. Creo, sé que no es de terror. Es más como una historia bonita. Así he escuchado que la escriben. Así que me llama la atención y tal vez la lea aproximadamente. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en el día de hoy sobre las lecturas. En la mañana leí otro relato de Ligotti. Y honestamente es el que menos me ha gustado. El que menos he encontrado sentido. De verdad que yo no sé de cuál se echó el señor para escribir este relato tan raro. Tiene que ver con dos tipos. Uno ve una cara en el piso y dice que estaba como entretejida con la tierra en donde la vio. Y después van con un señor que pinta medio raro. El señor fumado de la cabeza. Hasta los mismos otros protagonistas decían que no tenía sentido lo que decía. Y termina en que al señor que estaba pintando algo le hace la cara que estaba en el piso. Porque van a visitarla otra vez. Se los juro que yo dije, mira, yo no sé qué es esto. Pero hasta ahorita es el que menos me ha gustado. Y en relación a Dresden, ya lo comencé a leer ayer en la noche. Y me gustó. Llegué al 15%. Y la verdad es que lo encontré bastante divertido, entretenido y rápido. No sé cuánto tiempo estuve leyendo. Pero pues llegué al 15%. Y para mí eso fue mucho en una sola sentada. Eso fue lo que me gustó. También noté ya una crítica que había escuchado. Cuando vi videos sobre esta serie antes de empezar a leerla. Y es que el libro tiene tintes un tanto como que misóginos a lo largo de su historia. Sé que la historia de los libros mejora de libro a libro. Es una serie de esas de las que cada vez se pone mejor. Pero no sé si eso significa que estas cositas van desapareciéndose. Van diluyendo en la historia. O es un problema que sigue y sigue y sigue y sigue. Espero yo que no llegue a tal punto de distraerme o molestarme tanto. Aunque en este punto, llevando el 15%, ya es algo que me llamó la atención. Es ese tipo de historias en las que cada vez que se introduce a una mujer. Lo único que se describe o lo primero que se describe es su apariencia física. Y cuando se introducen hombres, se les describe por sus características de personalidad. Eso es algo que no me gusta mucho. De ahí, fuera de forma general, me apareció una historia, como les digo, bastante divertida. Harry Dresden, que es el protagonista, tiene un sentido del humor un tanto parecido al mío. Así que sí encontraba sus chistes o los punchlines de cuando respondí a algo bastante divertido. Es que me hacían sonreír, por lo menos. Así que lo estoy disfrutando, no lo voy a negar en este 15%. Y pinta que se va a poner mejor todavía. Así voy yo con mis lecturas el día de hoy. Ahorita antes de dormir voy a leer un poco más. Probablemente de Dresden, porque Thomas Diggott y yo sigo procesándolo a este señor. Lo vuelvo a repetir. Su imaginario me parece increíble. De hecho, hoy tuve un sueño un poco raro y creo que fue por culpa de Diggott. Tenía que ver con que si cruzabas una puerta, te morías y entrabas como que en otra dimensión que estaba sobre la de nosotros. Y que si tenías un gato, te rapaban la cabeza y te depilaban todo el cuerpo. Tal vez eso fue mucha información. Pero eso soñé. Y yo creo que es por culpa de Thomas Diggott. Efectos en mí está teniendo ese señor. Pero sí encuentro su obra bastante extraña. Pero bueno, yo creo que por el día de hoy, este viernes, aquí la voy a dejar junto con el video. Sé que este fue un video un poco más relajado. Ponto un poco pesimista en algunas partes, pero pues es lo que hay, amiguitos. Es lo que yo les vengo ofreciendo en nuestros vlogs. Algunas semanas voy a estar súper feliz y contento. Y otras como esta, no tanto, pero es parte de la vida. Espero que les haya gustado este video. ¿Cómo les fue esta semana que acabo de terminar? ¿Qué libros leyeron? Si les gustó, si no les gustaron. ¿Qué van a empezar a leer a continuación? Déjenme, tal vez no, porque una recomendación ahí abajito lo vuelvo como que a mencionar otra vez. Ya se viene octubre. El camino a Halloween. Espero que se estén preparando para cuatro videos de la semana durante ese mes. Pero bueno, no olviden seguir a las redes de Un Lector Nocturno en Goodreads, en Twitter y en Instagram principalmente. Y también si les interesaría hacer un trueque de libros conmigo, en el Instagram, en Historias Destacadas, hay algunas cuantas historias sobre los libros que por ahora tengo disponibles para truequear, como les había dicho en el book haul de la semana pasada. Hasta ahorita creo, al parecer, que ya voy a hacer dos trueques. Entonces, vemos, a ver si se completa ese número, pero estoy emocionado, la verdad es que estoy emocionado por eso. Pero ya, no voy a divagar más. Hasta aquí lo dejamos, lectores, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.